Buenos días, excelentísima embajadora, queridos compañeros de la mesa, queridos profesores, queridos alumnos, en nombre de la Universidad Francisco de Vitoria, quiero manifestar la alegría y el honor que supone para nosotros contar con estas autoridades académicas en una mesa que creo que tiene especial significado para la propia Universidad Francisco de Vitoria y especial significado para la vida académica por lo siguiente. Son muchas cosas de nuestro pasado que hemos ido desgraciadamente olvidando y que hacen que mucho de lo que ocurre hoy en día no sepamos exactamente las razones ni a dónde nos va a llevar porque precisamente hemos olvidado el pasado. En ese sentido no se puede entender España sin comprender su relación con América y viceversa. No se puede comprender América sin su relación con España y eso nos obliga a hacer una mirada incisiva, equilibrada, pero sin tópicos ni con descendencia sobre nuestro pasado común. Y en ese sentido tenemos que decir que uno de nuestros grandes olvidados es la mujer, la presencia de la mujer española en América, mucho más importante y mucho más profunda de lo que habitualmente se puede uno imaginar. Tenemos la idea y la imagen de los conquistadores, de los héroes, pero no sabemos mucho de esas heroínas anónimas que fueron las mujeres. Y qué menos que sea la universidad, la institución que intente reivindicar esa figura, que intente dar a conocer a las personas, a la sociedad y especialmente a sus estudiantes, este inexplicable olvido. Por eso, como decía al principio, para la Universidad Francisco de Vitoria es un motivo de alegría y un honor tener estas académicas, estas personas que, como vais a poder comprobar ahora, nos van a ayudar a conocer esa realidad un poquito más de lo que sabíamos conocíamos hasta ahora. Por eso, en esta breve introducción, quiero daros a todos vosotros la bienvenida y agradecer de todo corazón a la excelentísima señora embajadora y a nuestras queridas profesoras de otras universidades que han querido compartir su tiempo con nosotros y, por tanto, pues de todo corazón les estamos muy agradecidos. Desgraciadamente, como vicerector, no me queda más remedio que atender a otras obligaciones, pero a mí me habría encantado estar con vosotros, no solo escuchando, sino también haciendo preguntas y, sobre todo, quedándome con ese agradable regusto que es cuando uno escucha cosas interesantes que le dan las ganas de seguir conociendo y seguir profundizando en ellas. Pues quiero poner en valor la oportunidad que tenéis ahora y desear que la sepáis aprovechar como se merece. Muchísimas gracias a todos. Y solo quiero dar también, en última instancia, pues las palabras de agradecimiento al Fórum Hispanoamericano y al profesor Lucas Montojo por la organización de este evento que seguro que va a marcar un antes y un después en la historia de esta universidad. Sin más dilación voy a ceder la palabra al profesor Lucas Montojo para que haga la presentación de los miembros de esta mesa y reiterar mis excusas por tener que acudir a otros eventos de la universidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor vicerector. Bienvenidos a esta mesa de expertos en la que vamos a tratar la historia de la mujer española en América. Esta actividad, como ha dicho el vicerector, está enmarcada dentro del Fórum Hispanoamericano de la Universidad Francisco de Vitoria y, para ello, contamos con la presencia, en primer lugar, de la excelentísima señora doña Roberta Alajous Vargas, embajadora de México en España, la doctora Concepción Navarro-Azcue, catedrática de Historia de América de la Universidad Complutense de Madrid, una gran conocedora del sexo femenino en los siglos XVIII y XIX, la doctora Cristina Escribano-Gamir. Ella es profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Castilla-La Mancha y dirán que hace alguien de mercantil en una mesa de expertos que se va a hablar de historia. Bueno, pues es muy sencillo. Ella es directora de la Cátedra Mujer y Ciencia de esta universidad y conoce muy bien la mujer en los siglos XIX y XX. Por eso está aquí. También agradecerle al vicerector Clemente López González, vicerector de Investigación e Innovación, su asistencia a este acto. Gracias por ver el video.